... Bueno, estamos con el Popo García, bueno, rescate de esta tortuga totalmente sana, ¿no? Que bueno, como es habitual, puede suceder en el trabajo de ustedes, que se enreden y bueno, y está esa responsabilidad de sacarla, llamar a la ONG Carumbé, que ya está en camino y bueno, se ve que está bien, ¿no? Más allá de alguna raspadura y demás, esta tortuga Sietequillas, que bueno, que va a ser revuelta al mar en un ratito. Sí, así es. Nosotros cuando íbamos para arriba hoy, a la red a revisar, ya vi que ya había una cosa negra en el tarro y ya le dije al compañero, le digo, eso debe ser una tortuga o un lobo, como siempre, lo habitual de la pesca acá. Que algo grande, cuando algo grande debe ser un lobo o una tortuga. Y también teníamos un lobo en otra red, teníamos un lobo también, así que enredado. Sí, siempre colaborando con Carumbé, como hace muchos años que estamos colaborando, y debe ser por lo menos 16, 17 años quizás que estamos colaborando con Carumbé, entonces para ayudarle, siempre colaborando. O sea, el instinto de nosotros es siempre salvarlas, entonces estamos buscando la vuelta para salvarla y todo eso. Cuando le comunicaste enseguida, bueno, que la retengas, ¿no? Por eso se acuerda, porque si no tiene el instinto de volver al mar, y en realidad está muy cansada, ¿no? Recién nos explicabas y lo bueno es que descanse un poco para después devolverla al agua, ¿no? Sí, así es, yo siempre estoy comunicado con ellos, es raro que una vez por menos estoy comunicado con ellos, si no lo llamo yo, ellos me llaman a mí, a ver cómo estamos en la costa acá abajo, y sí, sí, yo automáticamente, cuando yo lo llamo a ellos, lo llamo porque siempre hay algo ahí, y está, y ya viene el camino, ya viene el camino, que la retengamos, porque le van a llevar un análisis, le van a hacer un análisis, le van a hacer un estudio, como siempre, y poner la chapita para identificarla, como siempre, es. Una tortuga que, bueno, no es que esté en peligro de extinción, pero tampoco hay tanta cantidad de especies, ¿no? Sí, es una, o sea, no está en peligro de extinción, pero tampoco es una de las que abunda, la tortuga. No, no, es una tortuga de poca cantidad, ¿viste? Cantidad que hay acá. Entonces, ahora la idea es, es la estudiarla, y a ver, se va a dar más, se va a dar más porque a lo que el mar se metió al río de la Plata, a lo que no llovía, no llovía, no llovía, y no llueve, recién ahora, la semana pasada empezó a llover, está toda la agua salada. Lo raro que hace es que en este momento no hay agua viva, en este momento no, si hubiera sido un mes atrás o dos meses atrás, sí, porque había agua viva, pero en este momento no hay agua viva. ¿La tortuga viene con la agua viva? En este caso sí, en este caso sí, la tortuga esta come solamente agua viva, y no sé por qué en este momento está acá, pero se da, como muchos hayan pasado, llega marzo y se da, marzo, abril, mayo, todo eso, en esos tres o cuatro meses es cuando se da las siete quillas y la cabezona cuando se da, y entonces nosotros porque ya tenemos el estudio hecho, con carumbé y todo eso, y en esta zona se da esa fecha más o menos. Muchas gracias, y el rescate como siempre, lo traes con ese cuidado y con el peso que significa, también en la barca y demás, tiene su ciencia y más hoy que está medio picadito el marzo. Sí, sí, tratamos de venir suavecito para no lastimarla, que no se golpee contra la barca y todo eso, la quisimos largar allá adentro para no tragarla para afuera, pero no hubo manera para largarla para allá adentro. Pesa mucho, pesa, quizás capaz que pesa unos 200, 200 y algo kilos, entonces seguro allá adentro no se puede, no se puede, somos dos, arriba de la barca, subir arriba de la barca 200 kilos, no podemos, no podemos, y tratamos de cuidar lo máximo, por eso venimos bien suavecitos, que venga colgada la barca sí, pero que venga bien suave eso.